El capítulo de hoy se titula El Admirador Desconocido Mi ídolo, eres tan perfecto, tan hermoso Tus costuras, tus músculos, tus anteojos de visión rayo láser Eres el superhéroe más grande de todos ¡Oh, Calcetín con Rombos, man! ¡Eres único! ¡Cómo te admiro! ¡Oh, oh! ¡Empezó el programa! Y se enfrentó a sus hermanastros El admirador desconocido comenzó a mirar el capítulo de Pompón En el cual Calcetín con Rombos, man, lo había ayudado a enfrentar a sus hermanos Con su superpoder de gigantosis ¡Por favor! ¡Nunca más te vamos a poder! Y así Pompón quedó grande, pero solo ¡Oh! ¿Y qué haré ahora con este cuerpo tan grande y musculoso? ¡Ya sé, ya sé! ¡Rombos, man! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Rombos, man! ¡Rombos, man! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Pompón! ¡Pero qué grande estás! ¿Lo notaste? Gracias a tus consejos me transformé en Super Pompones, man ¡Oh! ¡Ah! ¡No sabes cómo me alegro por ti, Pompones, man! Calcetín, yo puedo ser tu ayudante y convertir juntos el mal ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué chistoso eres, Pompones, man! Yo trabajo solo, pequeñín No necesito tu ayuda Pero gracias de todas formas ¡Y adiós! ¡Me tengo que ir! ¡Rombos, man, no me quiere! ¡Rombos, man, me... ¡Pobre Pompón! ¡Rombos, man, no lo quería! ¡No me quiere! ¡Oh! ¿En qué estaba pensando? ¡Pompón es mi amigo! No llores más, Pompón Tú vas a poder realizar tus sueños ¿Por qué? Pues porque... Todo niño tiene derecho a desarrollar sus capacidades y a tener sueños Gracias, gracias Muchas gracias Pompón, si tú quieres ser superhéroe, yo no soy nadie para impedirlo Ven, súbete ¡Oh! ¡Qué pesado estás, Pompón! ¿Lo notaste? Y así, Rombos, man, llevó a Pompón al Club Secreto Pompón, este es el Club Secreto Él es mi hermano Ramón La Rusia Y los otros socios ¡Yo soy el tesorero! Amigos, él es Pompón Y quiere ser parte de nuestro Club Secreto ¡Bienvenido, Pompón, a tu nueva familia! ¡Bienvenido! Me van a hacer llorar ¡Yo soy el tesorero! ¡¡Foy el tesorero! Y todo era pura felicidad, pero habíamos olvidado al admirador desconocido. No puedo creerlo, ¿es él? Es el ídolo, calcetín con Rombon Man. Señorita, señorita, ¿me puedo tomar una foto con el ídolo? Ay, señor, estamos ocupados. ¡Ay, qué mal huele! Pero, dama, yo solo quería tomar... ¿Qué pasa, Rusia? Nada, mi amor, nada. Ramón, Ramón, sácalo de aquí. Ya, ya sale de aquí. Estamos ocupados. Pero, señor, yo quería tomar una foto con el calcetín con Rombon Man. No, 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 no. Ándate, ándate. Estamos ocupados. Pero es que tomamos una foto. Ya te dijeron que no, ya te dijeron. Yo solo quería una foto y me despreciaron. Como los odio, se ven tan felices, pero eso les durará muy poco. Ya verás, Rombon Man.